Hola amigos, en actividad siguen los goles de Enrique Peña Sauner, marcó en el empate el Roda JC por un 1-1. Su equipo sigue segundo en la tabla, en puestos de ascenso directo a la primera división de Países Bajos. Gran momento de Sauner, que suma 12 goles en la segunda categoría de Países Bajos. En la segunda división de Bélgica, Teo Quintero marcó gol y dio asistencia, en la victoria del Deince por un 1-2. El equipo de Teo es tercero en la tabla, en puestos de playoff de ascenso a la primera división. También en Bélgica, Daniel Pérez asistió con el Cavio Stende, que ganó por un 2-1. En la Serie B de Italia, el Parma de Jordi no se olía empató sin goles ante Palermo y se mantienen como líderes. Osorio fue titular y disputó todo el encuentro. En la Liga Colombiana, el América de Cali del técnico César Farías fue perjudicado por este gol mal anulado por una supuesta falta. Empataron sin goles ante Deportivo Pasto. Así, se quejo Farías en rueda de prensa. La impresión a mí me da que es un gol legítimo y las repeticiones se ven claras. Pero lo que me sorprende de sobremanera es que no haya habido el protocolo del delay, de esperar que interviniera el VAR. Y él tiene la herramienta del VAR, no sé por qué corta la jugada tardíamente además. Y nos quita dos puntos importantes para nosotros. Joel Graterol jugó todo el partido. Por segundo partido consecutivo, el Atlético Bucaramanga del técnico Rafael Yudamel perdió. Ahora 3-2 ante el Boyacachico de Angelo Peña que marcó este golazo de tiro libre y fue el MVP. Fue titular junto con Guillermo Guzmán, Rafael Uzcategui y Henry Plazos. Por el Leopardo Leo Flores entró de cambio al 35. En la Liga Ecuatoriana, Alexander González debutó como titular con Emelec que perdió por un 3-1 contra Aucas. Rafael Romo hizo lo mismo en el empate de la Universidad Católica por un 2-2. En el Brasileirao, el Votafogo ganó 1-0 contra Atlético Goianiense con Zagorino que entró de cambio al 63. En la MLS, el día martes, Josef Martínez abandonó el entrenamiento del Montreal por lesión. El delantero estuvo por un tiempo tirado en el piso y luego se levantó cojeando y se retiró de la práctica. Según medios de Canadá, Josef está en muletas. No se sabe dónde se lesionó y por cuánto tiempo estará fuera, pero está confirmado que se pierde el próximo partido de la MLS. Triste noticia para Josef que viene de marcar, suma dos goles y tres asistencias en la temporada en siete partidos con el Montreal. En Brasil, por su gol y partidazo en el gremio contra Atlético Paranaense, Jefferson Sotelo está en el once ideal de la jornada 2 del Brasileirao hacia el portal du gremista el ojío al extremo. Con una increíble precisión en los pasos, acertando el 92% de sus intentos y demostrando capacidad de creación de juego con cuatro centros durante el partido, Sotelo demostró por qué es un jugador clave en el esquema táctico del entrenador Renato Fortaluppi. Además, las redes del Brasileirao mostró los buenos números de Sotelo en el encuentro donde fue elegido como el mejor del partido. En la última jornada del torneo de apertura de la Liga Futve, Carapopo Portuguesa y Metropolitanos ganaron y están clasificados a la fase final. Con el autogol de Rupert Quijada, Carapopo le ganó al Caracas, que ya está eliminado. Con el doplete de Diego Echeverry, Portuguesa venció al Zamora. Y con los goles de Charlie Sortiza al 19 y Dervin Zorrilla al 62, Metropolitanos ganó 2 a 0 a la Angostura. Los eliminados estudiantes de Mérida y Rayo Zuliano se enfrentaron. El académico se llevó los tres puntos. Marco José Rivas Gamboa al 66 y Néstor Canelón al 84. Llegamos a la parte final del video. Recuerden suscribirse, darle like y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información del fútbol venezolano. ¡Gracias!